¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lina! ¿Listo? ¡Ajusta! le dejamos una ajusta el chaleco estamos listos prendiste? no, deje la prenda hola vamos al agua saluden, saluden ahí van los primeros, entonces nosotros vinimos la ultima vez y la huella llegaba a aquella piedra nos da así ahora el recuerdo el clube ¿Los pescados? ¿Los pescados? ¿Los cal? ¿Los pescados? ¿Los pescados? ¿Los pescados? ¿Los pescados? ¿Estás fumando? ¿Estás fumando? ¿Estás fumando? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Sale! ¡Sale! Sale! 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 Sale!